Les presentamos las noticias de hoy jueves 23 de noviembre. Paso frente al Congreso continúa cerrado. La Policía Municipal de Tránsito de la Capital informa que continúa cerrado el paso en alrededores del Congreso de la República por agentes de la Policía Nacional Civil que resguardan el Palacio Legislativo. En desarrollo más de 100 allanamientos contra extorsiones y sicariato. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público efectúan al menos 100 allanamientos en varios puntos del país en busca de personas señaladas de delitos relacionados con extorsiones y sicariato. FECI desarrolla allanamientos por una investigación. La Fiscalía Especial contra la Impunidad FECI del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil efectúan allanamientos por una investigación en curso. Ataque armado en Villanueva deja una joven de 17 años fallecida. Los bomberos municipales han informado en sus redes sociales sobre un ataque armado ocurrido en la Tercera Avenida 51-49 de la Zona 12 de Villalobos en Villanueva. Según los cuerpos de socorro, el hecho dejó una joven de 17 años fallecida. Magistrado del Tribunal Supremo Electoral pide reprogramación de audiencia ante Comisión Pesquisidora. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Maynor Franco, solicitó la reprogramación de su audiencia ante la Comisión Pesquisidora, que conoce el antejuicio de él y de tres magistrados más bajo el argumento de que hoy se excusaron los denunciantes y ellos deben ser escuchados primero. Los bomberos municipales departamentales han reportado sobre la localización de un cadáver en el parcelamiento El Salto, en San Andrés Díaz Seca, en Xuchitepeque. De acuerdo a los cuerpos de socorro, la persona falleció por asfixia por sumersión. Bomberos municipales departamentales recuperan el cuerpo y coordinan al personal de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. Indicaron los cuerpos de socorro. Para más información visita nuestra página isabalentetv.com Informó Tali Cruz, Parisa Valencia, TV y Radio Fé-Log.